Hola y bienvenidos a Centro de Aprendizaje Activo, el canal donde te ayudamos a prepararte para tus exámenes de admisión y promoción docente. Antes de comenzar con el tema de hoy, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido que te ayude en tu desarrollo profesional. Hoy vamos a explorar uno de los campos más importantes del Plan de Estudios 2022, el Campo Formativo de Saberes y Pensamiento Científico. Este campo abarca áreas como las matemáticas, las ciencias naturales y la tecnología, y busca que los estudiantes desarrollen un pensamiento científico que les permita observar, analizar y resolver problemas de manera crítica y sistemática. El pensamiento científico no solo es útil en el ámbito académico, sino que es esencial para que los estudiantes comprendan mejor el mundo que los rodea y tomen decisiones informadas en su vida cotidiana. A lo largo de este audiolibro, analizaremos en detalle los objetivos, competencias y estrategias pedagógicas de este campo formativo, y cómo se implementa en el aula para fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. 1. Campo Formativo de Saberes y Pensamiento Científico, Definición y Propósito. El Campo Formativo de Saberes y Pensamiento Científico está diseñado para que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades que les permitan entender y explicar los fenómenos del mundo natural, social y tecnológico a través de un enfoque basado en el razonamiento lógico y el pensamiento crítico. Este campo formativo incluye tanto el aprendizaje de matemáticas como de ciencias naturales y tecnología, y busca que los estudiantes desarrollen una actitud científica que se caracteriza por la curiosidad, el cuestionamiento constante, y la búsqueda de respuestas basadas en la observación y la evidencia. El objetivo principal es que los estudiantes no solo acumulen información, sino que aprendan a analizarla, interpretarla y aplicarla para resolver problemas en diferentes contextos. ¿Por qué es importante? El pensamiento científico es clave en el desarrollo de competencias para la vida. No solo permite a los estudiantes resolver problemas académicos, sino que les proporciona herramientas para enfrentar los desafíos que se les presentarán en su vida cotidiana, tanto en el ámbito laboral como en el social. Además, el desarrollo de saberes científicos fomenta una conciencia crítica frente a los fenómenos naturales y sociales, ayudando a los estudiantes a tomar decisiones más responsables y éticas. 2. Aprendizajes relevantes del campo formativo de saberes y pensamiento científico. El Plan de Estudios 2022 establece una serie de aprendizajes relevantes que los estudiantes deben desarrollar en el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Estas competencias están diseñadas para fomentar un aprendizaje profundo y significativo, que trascienda la mera memorización de hechos. 2.1. Razonamiento lógico-matemático. Una de las competencias centrales en este campo es el razonamiento lógico-matemático, que permite a los estudiantes enfrentar situaciones problemáticas de manera lógica y sistemática. El objetivo es que los estudiantes aprendan a plantear y resolver problemas utilizando conceptos matemáticos y estrategias adecuadas. Resolución de problemas. Los estudiantes deben ser capaces de aplicar conocimientos matemáticos, como el álgebra, geometría y aritmética, para resolver problemas concretos de la vida diaria. Pensamiento abstracto. A medida que los estudiantes progresan en su aprendizaje, deben desarrollar la capacidad de trabajar con conceptos matemáticos más abstractos, como las funciones, el análisis de datos y las probabilidades. Aplicación práctica. Los estudiantes deben ser capaces de aplicar el razonamiento matemático a problemas reales, ya sea en el cálculo de presupuestos, la interpretación de gráficos o la planificación de proyectos. 2.2 Investigación científica. El pensamiento científico implica que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también aprendan a investigar fenómenos naturales y sociales utilizando el método científico. Este proceso incluye la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la interpretación de resultados. Observación y formulación de hipótesis. Los estudiantes deben aprender a observar fenómenos naturales y a formular preguntas relevantes que puedan guiar sus investigaciones. Experimentación. A través de la realización de experimentos y la manipulación de variables, los estudiantes aprenden a obtener datos que les permitan comprobar o refutar sus hipótesis. Análisis de resultados. Los estudiantes deben desarrollar la capacidad de analizar e interpretar los datos obtenidos durante sus investigaciones y de comunicar sus conclusiones de manera clara y precisa. 2.3 Pensamiento crítico y reflexión ética. Una de las competencias clave en este campo es el desarrollo del pensamiento crítico, que permite a los estudiantes cuestionar la información que reciben y tomar decisiones fundamentadas. Además, deben aprender a reflexionar sobre las implicaciones éticas de sus acciones y de los avances científicos y tecnológicos. Evaluación de información. Los estudiantes deben aprender a evaluar la información que reciben, diferenciando entre datos confiables y aquellos que no lo son. Esto es especialmente importante en la era digital, donde es fácil acceder a grandes cantidades de información sin un filtro adecuado. Reflexión ética. Los estudiantes también deben aprender a reflexionar sobre las implicaciones éticas de los avances científicos, como el uso de la tecnología o el impacto ambiental de ciertas prácticas. 2.4 Aplicación de la tecnología. El uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje es una competencia fundamental en este campo. Los estudiantes deben aprender a utilizar herramientas tecnológicas para resolver problemas, investigar y crear productos innovadores. Uso de software y herramientas digitales. Desde la resolución de problemas matemáticos utilizando calculadoras avanzadas hasta la creación de gráficos y modelos virtuales, los estudiantes deben familiarizarse con el uso de la tecnología para optimizar su aprendizaje. Pensamiento computacional. El Plan de Estudios promueve el desarrollo de habilidades relacionadas con la programación y el pensamiento computacional, permitiendo a los estudiantes entender y utilizar la tecnología de manera creativa y crítica. 3. Estrategias pedagógicas para el campo de saberes y pensamiento científico. El Plan de Estudios 2022 propone diversas estrategias pedagógicas para desarrollar las competencias del campo formativo de saberes y pensamiento científico. Estas estrategias están diseñadas para promover un aprendizaje activo, en el que los estudiantes se involucren directamente en el proceso de investigación, análisis y resolución de problemas. 3.1 Aprendizaje basado en proyectos. Una de las estrategias clave es el aprendizaje basado en proyectos, ABP, que permite a los estudiantes aplicar lo que han aprendido en situaciones reales o simuladas. A través de proyectos, los estudiantes pueden investigar fenómenos científicos, resolver problemas matemáticos complejos o crear productos tecnológicos. Proyectos interdisciplinares. El ABP permite que los estudiantes integren conocimientos de diferentes áreas, matemáticas, ciencias, tecnología, para resolver un problema concreto. Trabajo colaborativo. A través de los proyectos, los estudiantes también desarrollan habilidades sociales como el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de conflictos. 3.2 Resolución de problemas y pensamiento crítico. Otra estrategia esencial es el enfoque en la resolución de problemas. Los docentes deben plantear problemas que desafíen a los estudiantes a aplicar sus conocimientos y habilidades de manera crítica. Este tipo de actividades fomenta el desarrollo del pensamiento lógico y analítico. Problemas abiertos. En lugar de enfocarse en problemas con una única solución, los docentes pueden plantear problemas abiertos que inviten a los estudiantes a explorar múltiples enfoques y soluciones. Debates científicos. Los debates son una excelente herramienta para fomentar el pensamiento crítico. Los estudiantes pueden debatir sobre temas como los avances tecnológicos, los descubrimientos científicos o las implicaciones éticas de ciertos experimentos. 3.3 Uso de laboratorios y experimentos. El trabajo experimental es una parte fundamental del desarrollo del pensamiento científico. A través de la manipulación directa de materiales y la realización de experimentos, los estudiantes pueden observar de primera mano los fenómenos que estudian en el aula. Laboratorios científicos. Los laboratorios permiten a los estudiantes poner en práctica lo que han aprendido y experimentar con diferentes variables. Es importante que los docentes proporcionen el tiempo y los recursos necesarios para realizar este tipo de actividades de manera segura y efectiva. Simulaciones virtuales. En aquellos casos donde no sea posible realizar experimentos reales, las simulaciones virtuales pueden ser una excelente herramienta para que los estudiantes experimenten de manera controlada. 4. Evaluación en el campo de saberes y pensamiento científico. La evaluación en este campo debe centrarse en el proceso de aprendizaje tanto como en los resultados. Es importante que los docentes evalúen no solo la capacidad de los estudiantes para resolver problemas o realizar experimentos, sino también su habilidad para interpretar y comunicar sus hallazgos. Herramientas de evaluación. Portafolios científicos. Los estudiantes pueden recolectar evidencia de su aprendizaje a lo largo del tiempo, mostrando su progreso en el desarrollo de competencias científicas y matemáticas. Proyectos de investigación. Los proyectos permiten a los estudiantes demostrar su capacidad para integrar conocimientos y aplicar el método científico en la resolución de problemas. Autoevaluación y coevaluación. Los estudiantes pueden reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y evaluar el trabajo de sus compañeros, promoviendo la metacognición y el aprendizaje colaborativo. 5. Impacto del campo de saberes y pensamiento científico en el desarrollo integral de los estudiantes. El campo formativo de saberes y pensamiento científico no solo prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos académicos, sino que también les proporciona herramientas esenciales para desenvolverse en un mundo en constante cambio. Al desarrollar un pensamiento crítico y un razonamiento lógico, los estudiantes están mejor preparados para tomar decisiones informadas, resolver problemas complejos y contribuir de manera significativa a su comunidad. Este campo también fomenta la curiosidad y el deseo de aprender, lo que es fundamental para que los estudiantes se conviertan en aprendices autónomos a lo largo de su vida. Conclusión, el campo formativo de saberes y pensamiento científico en el Plan de Estudios 2022 es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y científico en los estudiantes. A través del aprendizaje de matemáticas, ciencias y tecnología, los estudiantes adquieren las competencias necesarias para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más complejo y globalizado. Este campo fomenta la investigación, la resolución de problemas y el uso responsable de la tecnología, preparando a los estudiantes para convertirse en ciudadanos críticos y responsables. Si estás preparando para tus exámenes de admisión o promoción docente, comprender en profundidad este campo te proporcionará una base sólida para tu éxito.